¡Una toalla! ¡Una toalla! ¡Una toalla! Y tras el COVID-19 vino la viurela del mono, que no es un virus nuevo. Se detectó en simios africanos hace más de medio siglo. Aunque se temía lo peor, esta enfermedad contagiosa no ha tenido el mismo impacto que tuvo el coronavirus en todo el planeta. En el caso de El Salvador, aunque ya hay personas contagiadas, afortunadamente no se reportan fallecidos. Veamos cómo ha sido la situación aquí en nuestro país. ¡Una toalla! 1970 República Democrática del Congo África Se registra el primer caso de viurela del mono en humanos en un niño de nueve años. Desde entonces, se registraron pequeños brotes en Europa y diferentes zonas de África. 13 de mayo 2022 Aparecen varios casos en varios países de África y de Europa. 18 de mayo 2022 Estados Unidos Reporta su primer contagio en un hombre adulto. 27 de mayo 2022 Argentina Primer caso en América Latina Un hombre de 40 años que visitó España 30 de agosto 2022 El Salvador Se anuncia el primer caso de viurela símica en el territorio Se confirmó presencia del virus en una mujer de 28 años Con nexos epidemiológicos con personas que vinieron de Estados Unidos Se ha realizado la confirmación a través de todos los protocolos y mecanismos Correspondientes basados en la evidencia científica internacional Eso es una prueba PCR, una reacción de cadena de polimerasa Desde entonces, se han reportado más de 40 casos en el país Uno de ellos es el de un joven de 35 años de San Salvador Quien obtuvo una prueba positiva en el mes de noviembre Lo primero fue una fiebre intensa Luego malestar en el cuerpo Dolor muscular Dolor de cabeza Fatiga El rash que sale en el cuerpo Y finalmente la aparición de las pápulas ¿Y en qué momento dice usted, no, tengo que ir a consultar? Cuando me apareció la primera, grano en el brazo Sí ya me puse a pensar en que era eso Y me fui a un especialista Asegura que pasó 21 días aislado Y al inicio fue hospitalizado por los fuertes dolores en las pápulas O ronchas que le brotaron Los dolores eran insoportables Bastante intensos Y solo en el hospital podían controlarme Con medicamento más fuerte, intravenoso Esos dolores ¿A dónde eran los dolores? En los granos, en las pápulas Como que si fuera una quemada Los expertos dicen que este virus ya era conocido Lo que facilitó en alguna forma Que se registraran pocos casos Y hasta este momento No tengamos decesos Existe una vacuna contra la viruela humana Que lo que se sabía en principio Es que era un 85% de protección Contra la viruela símica Ahora ya tenemos A nivel mundial Que hay dos vacunas Que se utilizan Que se pueden utilizar Para prevenir Incluso para prevenir Que una persona que haya estado expuesta A un caso Puede infectarse Los síntomas son dolor Y malestar de cuerpo Calentura Y la aparición de pápulas Es decir Lesiones en la piel Aunque el doctor Iván Solano Leiva Dice que ha registrado casos Donde estas surgen muy pocas Los pacientes Por lo menos Que su servidor ha atendido No tienen lesiones Intensas O múltiples En su piel Sino que a veces Son lesiones pequeñas Escasas Que uno puede Pensar Que no se trata De viruela símica El 25 de octubre Llegó al país Un lote De 1400 vacunas Que según las autoridades Previene el 100% De la mortalidad Y más del 85% La posibilidad De desarrollar La enfermedad Y son utilizadas Para los nexos Epidemiológicos Lo que procesan Las pruebas De PCR Para la viruela símica El personal de salud Que está atendiendo O que estuvo en contacto Con un paciente Que posteriormente Fue diagnosticado Como viruela símica El círculo cercano El 28 de noviembre La OMS Informó Que para evitar Discriminaciones La viruela del mono Pasa a llamarse Mpox Un acrónimo De monkeypox O viruela símica En inglés Y aunque ya se reportan 201 mil casos En todo el mundo No ha tenido El impacto Del COVID-19 Por lo que se espera Que ambas enfermedades Dejen de ser Una emergencia De salud pública En el año 2023 Wendy Valladares Para Tele2